Arrubi Bajua Lo que tú querías Verano por más Arrubi Bajua El que está bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del calor Voy con más La música te doy Que viva la alegría Verano por más De fiesta bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del calor Voy con más La música te doy Que viva la alegría Verano por más Yo voy por más que un destello Yo quiero el sol infinito Yo voy por más en el verso Yo voy por más y te digo Que vale más quien persiste Remontando a la altura Si el amor no podamos No vale amor No vale amor No vale amor Dale parte de la cintura Sacra suena mi locura La cintura con tu cintura No lo dejo 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 Yo voy por más que un destello Yo voy por más que un destello Que viva la alegría Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Lo que tú querías Verano por más Suélo, suélo, suélo E, oh, e, a, e De fiesta bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del tambor Voy, voy, march La música me doy Que viva la alegría Por más verano hoy E, a, e De fiesta bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del tambor Voy, voy, march La música me doy Que viva la alegría Por más verano hoy Yo voy por más que un destello Yo quiero el sol infinito Yo voy por más en el verso Yo voy por más y te digo Que vale más quien persiste Remontando la altura Si estamos locos de amor Locos de amor y a, oh, wey Y dale parte de la cintura Sabrosura con locura Con soltura, con dulzura Con el holoteo Quiero que te vuelva loca Para yo no verme los ojos Y fumar los dos Y tomando la luz Y este año es de alegría Vamos buscando la paz Vive un verano a tu ritmo Vive un verano ¡Voy, voy, voy, voy! E, oh, e, a, e De fiesta bajo el sol La noche se hace día al ritmo del tambor Voy, 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 más La música me doy Que viva la alegría Por más verano hoy E, a, e, a, e De fiesta bajo el sol La noche se hace día al ritmo del tambor Voy, voy, más La música me doy Que viva la alegría Voy, voy, más Guitarra en la mano Mochila de sueño Vamos hundiendo el volumen Voy, voy, más Fundando galaxias Naciendo planetas Voy, más Vamos haciendo caminos Verano por más alegría Música, ritmo y calor Verano por más alegría Música, ritmo y calor Verano por más alegría Música, ritmo y calor Y vamos que la fiesta se está reventando Vamos que el verano ya va calentando Verano por más alegría Música, ritmo y calor Vive la, vive la música de hoy Verano por más alegría Música, ritmo y calor Ay, muévelo, 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 muévelo Muevelo, muevelo, suena el tambor Ya tú sabes, el mulato acelerado reportándose de la mayor de la jantía Especial dedicación para toda la gente linda de mi Cuba Miraneando, miraneando, miraneando Me pírole con el nalgo Me pírole con el nalgo Hey, 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 de fiesta bajo el sol Jalala, hey, 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 jalala, hey, hey Hey, 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 de fiesta bajo el sol Jala la hey, 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 oh, eh, oh, eh, ah, eh Desde que estamos afuera Jala la hey, 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 oh, eh, oh, eh, eh Verano por más Vive Verano por más Uh, hey, hey, oh, eh, oh, eh, eh, eh Atro, viva Cuba Que llegó lo que tú querías Verano por más Atro, viva Oh, eh, oh, eh, ah, eh, de fiesta bajo el sol, la noche se hace día al ritmo del tambor, voy, voy, más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano hoy. Oh, eh, eh, ah, eh, de fiesta bajo el sol, la noche se hace día al ritmo del tambor, voy, voy, más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano hoy. Yo voy por más que un destello, yo quiero el sol infinito, yo voy por más en el verso, yo voy por más y te digo, que vale más quien persiste, remontando la altura, si estamos locos de amor, locos de amor y amor, wey. Quítale más de la cintura, esa prosura con locura, con soltura, con dulzura, con el holoteo, quiero que te vuelva loca para que no me me lo voy, fumar los toquitos, no es tan ruta, no es tan ruta, no es tan ruta. Oh, eh, oh, eh, ah, eh, de fiesta bajo el sol, la noche se hace día al ritmo del tambor, voy, voy, más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano hoy. Oh, eh, eh, ah, eh, de fiesta bajo el sol, la noche se hace día al ritmo del tambor, voy, más, la música te doy, que viva la alegría. Voy, voy, más, guitarra en la mano, mochila de sueño.